Música Les he mandado, hoy día ya debemos terminar ya con todos los acabados ustedes les dije ayer que a su gallinita portabolsas le pongan sus adornos porque ayer prácticamente no hemos terminado hoy tenían que ustedes darle los acabados y me los suben a clavo listo ahora tenemos que empezar un nuevo proyecto el nuevo proyecto ya les he mandado en pdf los moldes tienen que imprimirlos y buscar sus materiales de acuerdo a lo que tengan y de acuerdo al modelo les recuerdo que los colores que yo he usado no son definitivos ustedes pueden cambiar, combinar ya pueden combinar para que su trabajo les salga más bonito mejor que el mío ustedes tienen que superar al trabajo que les estoy mandando ya, entonces ustedes pueden hacerlo de cualquier forma lo importante es trabajar listo, entonces les he mandado en pdf en pdf los moldes aquí están los moldes que estamos haciendo entonces este es el proyecto este proyectito es este una un 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 está hecho en cartón pero también yo lo he hecho así rapidísimo en cartón ya lo pueden hacer en triple A una maderita y acá está en circular lo pueden hacer en cuadrado o lo que ustedes quieran y ponerle aquí dos percheros o tres en la parte de abajo para que ustedes puedan colgar y les sirve a los percheros para que ustedes puedan colgar puede ser un un portallavero o puede ser un portalla para que pongan cuelguen ahí las las manoplas las las toallas para sacar la mano los mantelitos para sacarse las manos todo lo que ustedes quieran lo pueden poner donde ustedes quieran ya entonces cada uno ya sabe lo que tiene que puede darle el uso ya yo les estoy dando ideas ustedes pueden hacer como ustedes quieran les doy una este es el modelo ya yo voy a hacer otro junto con ustedes y voy a tratar también de hacerlo con percheritos voy a hacerlo en triple A para que para darle utilidad a nuestro trabajo para que se vea nos adorna en nuestro lugar donde vamos a colocar ¿no? y nos puede adornar y nos sirve también como utilitario ya depende de cada uno de cada uno yo les doy la idea les enseño el proyecto y ustedes como siempre tienen que hacer correr su creatividad listo entonces aquí se necesita poquísima tela ustedes bien ven esta es cinta cinta satinada cinta satinada es esta de acá ya cinta satinada entonces miren las piecitas he utilizado aquí he utilizado paño lenci que ha trabajado con paño lenci paño lenci la me pero volteada al revés ya y esta tela es una tela azul y aquí se ha pintado para que tenga otro efecto se le ha hecho con pintado puntitos blancos con pintura todo está es chiquito bonito y utilitario visto acá no lo vean complicado aquí están las piezas que les he mandado dice turbante parte de arriba celeste el turbante el turbante viene a ser toda la parte de esta parte de la cabeza lo que está encima de la cabeza ya celeste estas piezas se van entonces aquí está especificado turbante parte de arriba celeste celeste aquí está miren el celeste luego dice turbante parte media azul por la parte de cima está volteada al revés el azul luego dice turbante parte celeste de abajo esta de acá azul celeste azul celeste y el azul grande tirante parte central azul listo acá esta parte también tienen que ponerle cartón a veces iba con cartón y guata o terry como le dice ya guata o terry o esa guata que tienen en plancha puede ser eso ya lo que ustedes tengan y la me listo todo lo que les he indicado pueden ir buscando ya el material listo miren la carita mira aquí le he puesto pueden pintarlo o pueden ponerle una pestaña una pestaña postiza y hasta acá tiene la pestaña postiza ya pueden conseguirse una pestaña postiza mañana que sábado salen a comprar ustedes se pueden comprar ahí cómprense paño lenzi no pueden comprarse vean los materiales que le he puesto yo y ustedes traten de mañana tratar de comprarse un pedacito o también si se compran se compran sus telitas les va a quedar para otros trabajos los materiales nunca es perdido o sea eso no se malogra los materiales no se malogran los materiales quedan ahí cuando yo necesito de otros proyectos saco 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 de ahí listo después este aquí esta parte de aquí la perchera o batea ya se llama perchera o batea aquí tiene cartón también cartón 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 y guata todo está forrado es forrado nada más lo van a hacer rápido es forrado todo está forrado todo todo está indicado acá las frutas la piña la blusa la blusa la parte de acá esta parte de acá todo está marcadito y solo tienen que mirar bien y leer lean 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 lo que les he puesto tengan mucho cuidado en la lectura ustedes leen porque si ustedes no leen bien se van a equivocar al cortar y después cuando van a mirar el modelo no va a ser igual pero no importa todo tiene solución listo entonces les he puesto los materiales acá están miren acá están también las hojas pero esto es una pieza nada más y es solo colocar ya listo les digo traten de conseguirse todo el material ya porque estos son miren este es solo pegadito cortar una pieza y se pegan las mariposas se compran cinta y hacerlas acá está pintado nada más para que de la sandía más o menos así y antes de cerrar hay que colocarle su pero eso vamos a hacerlo poco a poco primero consiganse los materiales y luego vamos a bueno consiganse también su como lo quieren hacer si lo hacen en cartón perfecto compran un cartón grueso sacan dos piezas y aquí lo pintan hay que pintar ya por eso se pone en pintura aquí he utilizado pintura blanca roja y amarilla ya blanca roja y amarilla y y luego ya yo les voy a explicar como vamos a pintar también para que nos salga así una difumina vamos a difuminar así entonces vamos a ver eso es después primero hagamos la parte de arriba cuando vamos a empezar a pintar ya empezamos les explico ya porque nos olvidamos después listo miren les estoy mostrando el diseño para que ustedes puedan seleccionar su material y ya vayan cortando las piezas por favor las piezas que les he mandado corten las piezas para poder ustedes transferir a la tela ya para poder calcar como se dice listo señores ahí nos vamos a quedar porque quiero que terminen también el trabajo que les queda a muchas un poquito atrasadas están entonces no me voy a apresurar mucho por eso pero traten de acabar para poder iniciar el trabajo el día lunes ya estamos empezando a hacer ese trabajo así que tienes ahí domingo para ponerse al día las que están un poquito atrasadas ya listo nos vemos el día lunes cuídense que tengan buen fin de semana